Soy Patricia Barbería, soy IKEA Camp Manager y responsable de Navarra de la empresa PersonaService. PersonaService es una empresa de origen alemán con más de 50 años de trayectoria en lo que es el área de consultoría de recursos humanos, empresa de trabajo temporal y formación. Se fundó en el año 67 y allí en Alemania tenemos más de 200 oficinas, la filosofía de PersonaService es centrarse en la persona, acompañar al candidato o trabajador en lo que es su experiencia profesional y lo que queremos transmitir es que existen más de mil maneras diferentes, mil caminos de encontrar tu desarrollo profesional. Nosotros lo que queremos es poder acompañaros en este proceso, que nos dejéis hacerlo y aprovechamos también para comentaros que realizaremos un taller de cómo convencer, cómo encantar en una entrevista profesional en la Feria de Empleo, que se realizará el día 19 de octubre en la Cámara de Comercio de Navarra. Esperamos que nos dejéis acompañaros. Lo que vamos a hacer en la Feria de Empleo de la Cámara de Comercio es traeros ofertas a nivel internacional, os vamos a traer ofertas activas para jóvenes que estén queriendo desarrollar su primera actividad profesional, tanto en Alemania, como en Austria, como en Suiza. Creemos que es enriquecedor también que conozcáis esas ofertas de trabajo y estamos dispuestos a ayudaros en lo que necesitéis.